Lo primero que cabe en estas circunstancias es el agradecimiento a quienes nos acompañaron y nos respaldaron para encarar esta nueva gestión por cuatro años más. Sin lugar a dudas, lo que ocurrió ayer es una muestra de que cuando se trabaja, cuando se avanza, se piensa para adelante y se hace con la honestidad intelectual y la honestidad, uno ve que la comunidad educativa acompaña. Ahora, las pruebas son los resultados de ayer que con más del 90 y pico por ciento de los asambleístas presentes, que fueron elegidos hace menos de un año, la elección es indirecta aquí, y se hacen dos asambleas diferentes, así que en función de eso uno lo siente más que orgullo por eso, ¿no? Y sobre todo porque hayan definido y haber permitido que uno pueda acompañar en esta etapa de gestión. Yo soy un hijo directo de esta casa, yo estudié aquí, me recibí acá, he tenido la oportunidad de trabajar en rectorado, con lo cual conozco el ambiente de la universidad, sobre todo la tecnológica, y digo que uno además tiene que ser agradecido a estas cuestiones porque yo me pude recibir, pude acceder a un título profesional porque estaba la universidad tecnológica aquí en Gallegos, ¿no? Entonces me parece que ahora a uno le toque aportar, independientemente de donde estuvo o de donde militó la universidad, en estas circunstancias tiene que estar acompañando lo que corresponde por esta institución. No hablo del equipo porque con Martín el equipo lo armamos hace muchos años cuando definimos que había que cambiar el rumbo, había que cambiar el rumbo para poder ofrecerle al pueblo santacruceño una universidad, un ámbito donde estar, un ámbito donde formarse, pero con calidad y de lo mejor. Es decir, esta facultad hoy en términos de infraestructura, en términos de calidad educativa, estamos entre las 5 facultades de la universidad tecnológica, tiene 30 distribuidas en todo el país, ¿no? En lugares importantes como Mendoza, Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Y sin embargo, bueno, el desarrollo que hemos logrado en estos años ha sido importante y eso se logra no solamente porque hubo una política de Estado de fortalecer la educación pública, hubo una política de Estado de decir que había que estar al frente, hubo una política de Estado que fomentaba la producción y el trabajo, sino porque también hay que estimonear en esos tiempos, hay que estimonear las gestiones y el ingeniero Boycochea es un claro ejemplo que estimoneó esas gestiones y por eso todos aportando distintos ámbitos, él desde aquí hemos logrado tener lo que hoy tenemos, que es un poco nuestro orgullo. Lo que viene para nosotros es, tenemos distintos tipos de lecturas, desde la lectura interna de la universidad, de que estamos apuntando, tenemos carreras acreditadas por 6 años, por Coneau, digo esto porque esto es lo que avala académicamente, ¿no? Y eso no hay lugar a duda, laboratorios que exceden las necesidades de laboratorio de las dos carreras de grado y las tecnicaturas que tenemos, exceden la capacidad, digamos hay más cosas con lo cual es importante porque le estamos poniendo a los habitantes de Santa Cruz, no solamente a los santacruceños, sino a los habitantes, porque en los últimos años ha venido mucha gente, le estamos poniendo a disposición una casa de alto estudio con lo mejor de lo mejor. Y creemos que tiene que ser así, tenemos que insertarnos, aún más seguir insertándonos en la sociedad, no solamente en las cuestiones académicas, las deportivas como estábamos, las culturales y en todo eso. Y ser un poco una salvaguarda para la Patagonia en cuanto a la educación superior. Acá no solamente formamos profesionales, formamos personas. Entonces creo que es importante frente a los avatares, a los embates que vienen con respecto a la educación superior, creo que es importante que podamos empezar a pensar en cómo vamos a resistir eso y poder sostener para que por lo menos mientras nos toque estar, cada uno de los habitantes de Santa Cruz tenga acceso a un estudio superior.